A ver, si nos seguí un poquito, mira. A ver si sorprendemos, mira. Con la garganta llena de arena Y con el odio, el orgullo y la pena Así me siento Tenemos que cantarla un poquito, eh. Me encanta la vida llena A ver. ¿Cómo suena? Mira. La tierra dice de venganza Que el otro ven y que el perdón avanza Ya ves a potro, ya ves a potro Suena. Tú eres una potra salvaje Que en el oleaje no pierde el sentido No tiene rienda ni traje Ya no me da y me pongo un vestido Que tengo senta guay Que bajo el traje por siete motivos Tú eres una potra salvaje Que va de viaje Llevo el chucón y no me sentía Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele A ver, esto tenemos que cantarlo, eh Que lo mochamos ustedes A ver, ese prescribillito ahí Y dice No quiero hierro ni sed de venganza Que no me muere y que perdona avanzar Por ser como soy Tú eres una potra salvaje Que en el oleaje no pierda el sentido No tener renta ni raje Quiero homenaje Me pongo un vestido Que tenes seis de tu baile Debajo te caes por siete motivos Tú eres una potra salvaje Que va de tija de joven con ojo ¡Ese cono! No quiero hierro ni busco ni pico la miel Solo tengo que haberla rebanjado Ya ve, poquito pa' abajo Voy a escuchar, dice Tú eres una potra salvaje Que en el oleaje no pierda el sentido No tengo hierra ni raje En los homenajes me pongo un vestido Ya tengo seis tatuajes Debajo del traje por siete motivos Tú eres una potra, yo soy un potra salvaje ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A ver esa gente! ¡Vámonos! 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 Gracias.